Dulce como la miel, tus labios me descontrolan Acaricio tu piel y un poco más Misteriosa mujer, tu mirada me enamora Baby a otro nivel, te voy a llevar Mami tú eres de Venezuela Contigo yo quiero pasar la noche entera Y un poco más Y es que cuando te miro a los ojos cariño ya me lo puedo imaginar Y es que cuando juntemos tu cuerpo y el mío todo tiene que pasar Ya lo sabes tú, te lo digo yo Y al final, tú verás Quien te da ese poco más Y no soy yo Oh, 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 oh Baby no hay nadie más Y no soy yo Oh, 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 oh No, no hay nadie más Esto es entre dos, tú y yo Nadie tiene por qué entrometerse Ven, vámonos muy lejos Bailemos con el sol y la luna mirándonos Ven, sigamos besándonos Mami tú eres de Venezuela Contigo yo quiero pasar la noche entera Y un poco más Y es que cuando te miro a los ojos cariño ya me lo puedo imaginar Y es que cuando juntemos tu cuerpo y el mío todo tiene que pasar Ya lo sabes tú Te lo digo yo Y al final, tú verás Quien te da ese poco más Ya lo sabes tú Te lo digo yo Y al final, tú verás Quien te da ese poco más Y no soy yo Oh, 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 oh Baby no hay nadie más Y no soy yo Oh, 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 oh No, no hay nadie más Misteriosa mujer Tu mirada me enamora Baby a otro nivel Te voy a llevar Mami tú eres de Venezuela Contigo yo quiero pasar la noche entera Y un poco más Y es que cuando te miro a los ojos cariño ya me lo puedo imaginar Y es que cuando juntemos tu cuerpo y el mío todo tiene que pasar Ya lo sabes tú Te lo digo yo Y al final, tú verás Quien te da ese poco más Ya lo sabes tú Te lo digo yo Y al final, tú verás Quien te da ese poco más Y no soy yo Quien te da ese poco más Quien te da ese poco más